La vida y el tiempo que pasamos en nuestras casas se ha resignificado y ahora más que nunca nos gusta disfrutar de ellas. Es por eso que Stihl nos invita a tomar las herramientas y transformar y a vivir nuestros espacios favoritos. Las lavandas pueden durar 20 años o más, sin embargo es muy común ver que a los 5 ya perdieron su forma o están palúa. Esto se puede ver a exceso de agua, pero generalmente es por falta de poa. Es muy importante que en esta época eliminemos las flores a través de la cosecha para así evitar que la planta gaste energía en producir semillas. Para eso vamos a usar el cortaceto ornamental HSA 26 de Stihl. Primero podemos acercar y después podemos poner el follaje de la planta. Primero bajando la altura, cortando arriba y después redondeándola, haciendo un corte en 45 grados en los lados. De esta manera ayudamos a que nuestras plantas se mantengan con una mejor forma por mucho más tiempo. Todas estas flores se pueden secar para hacer arreglo o infusión en diferentes recetas de cosmética natural. Y para más consejos, visítenos en la página web www.redsteel.cl www.redsteel.cl Gracias por ver el video